Un grupo de poblanos confió en una agencia de viajes para llevarlos a Guanajuato y allá, allá se dieron cuenta que solo los habían defraudado. No los dejaron entrar al evento por el que ya habían pagado. No fueron 10, ni 20, ni 30. Fueron alrededor de 200 personas residentes de Puebla y Tlaxcala, las que señalan haber sido engañadas por una empresa de turismo que les prometió llevarlas a un conocido festival de globos en el estado de Guanajuato. La empresa que organizó la salida de cuatro autobuses, dos desde Puebla y dos en Tlaxcala, hizo vivir a estos viajeros la peor travesía de sus vidas y además les otorgó boletos de acceso falsos. Estaba el viaje para el día sábado, el día sábado 19 de noviembre. Ok, ¿a dónde se quedaron de reunir, dónde se quedaron de ver, dónde salieron? El punto de reunión fue Plaza Dorada, atrás del parque Juárez. De acuerdo con la información y videos proporcionados a N+, los afectados aseguran que el camión llegó tarde al punto de salida y no siguió el itinerario, lo que provocó la desconfianza y molestia de algunos. No, hubo ahí una serie de cosas en las cuales no se respetaron el itinerario. El itinerario originalmente era ir primero a Querétaro y después a San Miguel de Allende, el cual de Querétaro por algún accidente que hubo en la carretera en el Arco Norte ya no se realizó, por lo cual fuimos a un paradero cerca de Querétaro y de ahí a San Miguel de Allende. Sin embargo, el desagradable momento para los viajeros poblanos y del vecino estado llegó cuando se disponían a entrar a este evento y el acceso les fue negado a todos. Cuando llegamos al lugar, a las 7 y media de la noche, no nos dejaron bajar de los autobuses, nos dijeron que no nos bajáramos, que nos iban a dar unas pulseras. Pasó alrededor de 45 minutos, una hora, ya había iniciado el evento, nosotros desde lejos empezamos a ver cómo ya estaba iniciando el evento, y lo que sucede es que nosotros exigimos que nos dieran las pulseras y al darnos las pulseras, evidentemente, era notable que no eran las originales. Y nos tuvieron hasta la una y media de la mañana retenidos porque no querían liberar el regreso a Puebla nuevamente. O sea, todos estaban detenidos. Todos somos detenidos. Y después de ese tiempo, después de la una de la mañana, ¿cómo les dan el pase para que se pudieran regresar o cómo se regresaron en este caso? El contrato de los autobuses terminaba hasta las dos de la mañana, el regreso. Es decir, los autobuses, hasta que no le tuvieran la directriz o la dirección de decirles regresen, no les iban a permitir. Tras lo ocurrido, comenzaron a llegar elementos de la policía del estado de Guanajuato para verificar la situación y detener a los responsables, pues detectaron que los accesos tipo pulsera que les dieron eran sin valor. Así se vivió el momento. Fue hasta el domingo cuando los afectados acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla para denunciar lo ocurrido y ahora piden a la empresa organizadora que les sea reembolsado el dinero que pagaron que asciende a entre mil y mil quinientos pesos por persona. Estaban argumentando en contra de doscientas personas, es que fuimos violentos, estábamos en estado de ebriedad, cuando ellos de hecho nos dieron alcohol. También están argumentando que le golpearon al papá y a la otra persona y eso no es cierto.